Los últimos informes mundiales que se han presentado en diversas naciones europeas hace que muchos piensen que la comunidad de naciones europeas están entregando sus naciones al anticristo y preparando su presentación. Y es que luego de que por primera vez en su historia, Francia se convirtió en el primer país del mundo en consagrar el deshacerse de penores en su constitución nacional, después de que se aprobara una enmienda en una abrumadora votación. Y en las últimas horas, las élites mundiales están trabajando arduamente para presionar e implementar esta y otras reglas y leyes totalmente pecaminosas y antibíblicas en contra de Dios, de su palabra, de su iglesia, a tal punto que incluso están proponiendo la ridícula idea de pedir prisión para aquellos que oren por la sanidad de alguien. Hace días recordamos como la sala del parlamento francés estalló en una gran ovación. Y más aún, una gran multitud de gente reunida en la plaza trocadero de París veteoreaba y celebraba este acto antibíblico, colocando incluso en la misma torre Eiffel las palabras, mi cuerpo, mi elección. Después de esa decisión, mostrándonos cómo la gente está pensando en la actualidad, cada vez más lejos de Dios, y aprobando el pecado, aprobando la inmoralidad, aprobando e imponiendo leyes que obligan a aceptar que se viva como en los días de Lot, y predomina ese pecado, que era común en esos días bíblicos. Y esto no queda ahí. Muchos recuerdan cómo Francia en la antigüedad dio primeros pasos como ejemplo para otras naciones en diversos puntos de la historia. Y hoy cogen esta excusa para promover lo inmoral en otras naciones europeas, en donde incluso el mismo presidente francés, Emmanuel Macron, abogó por inscribir estas leyes antibíblicas y satánicas en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Él dijo, y cito, Deseo que la libertad de esta ley se consagre en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ahora, eso no es todo. Luego dijo algo muy delicado. Porque hoy, en Europa, nada puede darse por sentado, y todo debe defenderse. Es decir, buscan defender toda costumbre pecaminosa, todo acto inmoral a toda costa, y ante cualquiera que se oponga a ella. Y ahí es donde ponen sus ojos en contra de los cristianos. Y por ello, buscan imponer leyes que impidan el oral, o la predicación en contra del pecado, en contra de lo inmoral, que estas naciones están promulgando el día de hoy. Y esto va sucediendo ya en distintas naciones europeas. Hace horas atrás, por ejemplo, el Parlamento de Grecia ha legalizado que se apruebe que las personas vivan como en tiempos de lot. Y creo que ya entiendes a qué nos referimos cuando decimos esto. E incluso promulgando la libre adopción. Y esto, porque el Tribunal Europeo condenó a Grecia en ocasiones anteriores, por no aceptar ese estilo de vida. En Estonia, acaba de suceder lo mismo. El primer país de Europa del Este, y la primera república exsoviética, aceptó y puso en sus leyes, que la gente pueda vivir como en tiempos de lot. Hasta el momento, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Suecia, han colocado en sus leyes la protección de lo inmoral, y buscan fortalecerlo, y poner leyes más rígidas, en contra de aquellos que piensan lo contrario. Siendo cada vez más, los gobiernos europeos que multiplican los ataques, desde instituciones del Estado, contra las libertades y derechos de los cristianos. Se supone que son democracias consolidadas con libertad, con libertad de reunión, con libertad de fe, pero curiosamente, se están volviendo más hostiles en contra del cristianismo. En España, por ejemplo, son más de 180 casos de ataques a entidades y personas cristianas, en donde las autoridades no hicieron nada. Y si vemos en toda Europa, la lista es muy larga, solo por mencionar algunos casos. Como el hombre que oró en silencio, frente a un centro donde deshacen menores, esto en Inglaterra, en la cual terminó siendo multado, aparados en una ley llamada Zonas de Exclusión. En Malta, un hombre fue llevado a juicio, solo por contar su testimonio que antes vivía como en tiempos de lot. En Londres, un predicador fue arrestado por predicar el Salmo 139. En Finlandia, una parlamentaria tiene juicios continuos por citar corintios, y hablar en contra de la inmoralidad actual. En Noruega, retiran la cobertura social a cinco organizaciones cristianas, solo por no aceptar colocar en sus directivas, al menos a una persona que viva como en tiempos de lot. Y así la lista sigue y sigue. Ahora, ¿qué pasa con las naciones que entran en este juego? De ir en contra de la Biblia, y aceptar la inmoralidad en sus naciones. La Biblia dice en Romanos 1, que estas naciones entran en el juicio de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cualquier nación, cualquier asociación de seres humanos que constituya una cultura, si se aleja de la verdad con injusticia, va a recibir la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios viene en muchas formas. Hay por ejemplo la ira eterna, que eso es el infierno. Hay ira escatológica, que son todas las expresiones de ira en el libro de Apocalipsis, en el tiempo de la tribulación. Nuestro Señor habló en su sermón sobre la segunda venida en Mateo 24 y en Mateo 25. Ahora, hay una especie de ira cataclísmica, como son los terremotos masivos, inundaciones masivas. La más masiva fue el diluvio del Génesis, por ejemplo, donde Dios literalmente ahogó a la raza humana, con la excepción de solo una familia. Ahora, también hay consecuencias del comportamiento pecaminoso. Hay muchos aspectos de la ira de Dios, y actúa inexorablemente, inevitablemente, y actúa con justicia. Pero hay otro tipo de ira, y de eso habla Romanos 1, y esta es la ira del abandono. En Hechos 14, la Biblia dice que Dios permitió que todas las naciones siguieran su propio, camino. La historia del mundo y la historia de las naciones que siguen su propio camino, y en consecuencia, experimentan la ira del abandono de Dios. Porque lo que se sabe de Dios es evidente, es evidente en cada nación. Porque Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su poder eterno, y su naturaleza divina, se han visto claramente, de modo que no tienen ninguna excusa. Dios mediante su creación, se ha exhibido al grado de que su poder eterno, y su naturaleza divina son manifiestos, y cualquiera que lo rechace, no va a tener ninguna excusa. Pero muchas culturas, muchas naciones, aunque conocían a Dios, dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Sustituirán al Dios verdadero con cualquier cosa, con ídolos de todo tipo, y creyendo ser sabios, se hicieron necios. Y así la ira de Dios es desatada todo el tiempo, a lo largo de la historia, sobre cada pueblo que suprimió la verdad con injusticia. Y cuando una nación abandona a Dios, Dios dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó, tiempo pasado, y cuando esta ira se haga realidad, lo primero que veremos será una revolución inmoral. Cuando Dios abandona no cultura, cuando abandona una nación, la verás hundirse en un bajo nivel de lujuria e impureza, y deshonra de sus cuerpos. El verso 25 dice que esto sucede porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y el segundo paso, viene en el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus miedos cambiaron el uso natural. Dios los entregó a pasiones degradantes. Y de igual modo, también los hombres, en el verso 27 dice que dejando el uso natural, se encendieron en su lascivia. Es decir, cuando Dios abandona una sociedad, lo primero que sucede es una revolución inmoral. Y curiosamente, comienza con las Evas, porque el instinto de las mujeres que son madres de sus hijos, esto se pervierte, y después siguen los Adanes. Y ese tipo de comportamiento, va a tener sus consecuencias, por ser evidencia del abandono de Dios. Y en el tiempo en que vivimos, estamos viendo cómo esto está creciendo a pasos agigantados. Por eso como cristianos, sigamos firmes proclamando su verdad en compasión, en amor, y también con denuedo. Porque está cerca, muy cerca, la venida de nuestro amado Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo. ¡Suscríbete al canal!